Música Seguimos aquí en Central Park, sin lugar a dudas Central Park es un escenario de aves aquí vienen muchos observadores de aves a observar y a disfrutar de este cálido ambiente es un paraíso y no solamente eso, tengo que decirles que Central Park es algo increíble aquí se siente la naturaleza, se siente el aire fresco, el aire puro, a pesar de que estamos en el medio de la ciudad y de afuera de la ciudad se siente tanto estrés, así que los invito a que vengan para acá a desestresarse a pasarla bien, respirar aire puro, aire fresco, desestresarnos, es algo increíble y bueno imagínense, estamos aquí, es algo grandioso, así que por favor no se despeguen de su programa de su televisor porque volvemos con muchísimos más de Central Park aquí en la ciudad de Nueva York adelante estudios